Pues nada, muy buenas tardes a todos y vamos a hablar de algunos productos estrella de la compañía, saber en especial que son productos naturales. A mí me gusta siempre comentar a las personas que son productos adaptógenos, porque incluso con productos que son naturales, a veces hay que tener mucho cuidado, sobre todo algunos en concreto. Pues los productos de LR nos dan mucha garantía por los sellos de calidad, que eso también podéis pedírnoslo y os daremos la información, en especial del Instituto Fresenius, que no nos lo darían si no fueran productos de cero efectos secundarios y se adaptan a nuestro organismo. Como dicho por nuestro doctor, ya nos lo ha dicho en varias ocasiones, que nuestros productos, si una persona tomara exceso de vitaminas, los expulsamos por la orina, o sea, no nos va a hacer daño. Y eso también es muy importante para tener tranquilidad y ofrecerlos. Entonces, como ayer comentábamos, sí que es verdad que tenemos muchos productos de aloe vera, pero no todos son de aloe vera, como vamos a ver. Hoy no los vamos a tocar todos tampoco, pero sí que os vamos a hablar de algunos en concreto, que son los que más salida tienen, aunque luego en general es verdad que se consumen los productos de salud, se consumen muy fácilmente. Mira, por cierto, el que no me he traído por aquí es el elixir, lo tengo por ahí, pero bueno, luego lo acerco. Bueno, pues yo creo que podemos empezar por el aloe vera. El aloe vera, hay también mucho aloe vera en el mercado, pero no todos son iguales, dicho por muchas personas. También hay mucha gente que se sorprende cuando ven que tenemos aloe vera con sabores. Uno muy vendido es el aloe vera, está fresquito, está mojadito y todo, lo he sacado de la nevera. El aloe vera es un producto que lo deberíamos tomar todos. Sí, tiene 200 nutrientes y esto para nuestro cuerpo, para nuestro metabolismo, pues es espectacular porque ayuda a purificarnos, hacernos detos, nos ayuda a equilibrar todo nuestro organismo. También nos va, además de subir defensas para inflamaciones interiores que ni siquiera vemos. O sea, una cantidad de... nos aporta muchísimos beneficios a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, hay personas que a veces cuando le dices, todavía me pasa, no sé a vosotros, que cuando le dices, el aloe vera te iría y dice, a veces hacen la cara, ¿no? Y le digo, ¿qué aloe vera has tomado, no? Porque los nuestros todos están muy ricos, ¿no? Por ejemplo, el de melocotón es un 98% de aloe vera puro y un 2% de extracto de melocotón. Para que esté rico, entonces los niños, incluso pueden tomar niños mayores, este prácticamente es para casi todo el mundo, porque hasta personas diabéticas también lo aconsejamos muchísimo. Es el que toma Gaby, mi esposo, para quien no lo sepa, y es uno del muy demandado. Luego tenemos más variedades de aloe vera porque le incorporan más vitaminas, dependiendo, vitaminas o nutrientes, frutas, para lo que sea. Por ejemplo, tengo aquí al lado, este ya digo, como he dicho, sabe a melocotón, este sabe a naranja. Este es el aloe vera Fridon y es muy bueno pues para huesos, articulaciones, por aquí creo que hay alguien que es una fan del Fridon. Yo también porque como padezco de los huesos, tengo hernias, tengo problemas en la columna, pues es un aloe vera que cuando lo tomamos mejora muchísimo todos los dolores en general. Ya de huesos, articulaciones, tendones, lleva aloe vera, lleva colágeno, que también es muy demandado y ya de paso nos está ayudando con la piel. Ya el aloe vera en sí ayuda para la piel, pero este al aportar colágeno, pues aún más. También lleva chondroitina, glucosamina, que son antiinflamatorios naturales. Entonces, por eso muchas personas no tenemos que tomar antiinflamatorios e inflarnos a medicamentos porque podemos tomarnos esta aloe vera que nos ayuda con el dolor. Y tenemos experiencias muy buenas tomando, para cosas importantes, tomando aloe vera Fridon y cápsulas Fridon. Eso muy muy demandado, ¿a que sí Alfredo? Sí, por ejemplo, mi madre lleva ya mucho tiempo y ella dice que no se quiere operar y bueno, ahí está tomando el aloe vera Fridon, las cápsulas Fridon para reforzar, porque las cápsulas tienen otros componentes que también apoyan a las articulaciones, son antiinflamatorios. Entonces, siempre se nos ha dicho, nos ha dicho el doctor que es una persona con un problema grave, que es ideal que tome las dos cosas. Exacto. Y yo a mi madre le digo que tome las dos y que no pare, y que tome incluso más cantidad sin problema. Exacto. Es, bueno, y de testimonios con el Fridon, con la gama Fridon, tenemos un montón. Luego también ella se está aplicando la termolocin y la MSM también, externamente. Muy bien, muy bien. Pero sí, lo que dices es cierto, el aloe vera, nosotros siempre lo hemos conocido, ahí está la termolocin, como un producto que tiene un sabor raro, que dices, ¿cómo voy a tomar aloe vera? Que esto es para la piel. O sea, muy malo. De hecho, a mí me lo habían ofrecido hace muchos años y lo tomé y yo dije, yo no me tomo esto, vamos, ni de coña. Me daba una angustia y cuando aquí probé el de melocotón dije, ay, esto sí me lo tomo, qué rico. Y además de este, del Fridon, pues yo quería contar que tengo dos personas que se han ahorrado operación de rodillas, dos, ¿eh? O sea, era una chica que además ella había corrido y todo y ella no podía y tenía, estaba en lista de espera para operarse la rodilla. Y como tardan tanto, pues ella fue tomándose el aloe vera Fridon y las casulas Fridon. Cuando la llamaron, que fue casi al año, le hacen las pruebas para antes de operar y a ver cómo estaba todo y le dicen, no te vamos a pasar a operar porque has pasado de un grado 1 a un grado 3, dice, con lo cual no te vamos a operar. Y ahora ya incluso ha vuelto a correr y todo y no la han tenido que operar. Y luego tengo el esposo de una amiga, también en un año, de baja, también con lista de espera para operar y tampoco la han operado la rodilla. O sea que no, a lo mejor no a todo el mundo le va a ocurrir, pero tenemos ya casos importantes, ¿eh? También comentaros, yo conocí el aloe vera gracias a un problema de salud que tuvo mi mujer, que nos sorprendió muchísimo, esto fue hace ya muchos años, una amiga nos dijo, bueno, ella tenía dos tumores en el hígado benignos, se llaman hemangiomas, son hemangiomas hepáticos y esto, bueno, no causa la muerte, no es súper grave, pero si se hacen muy grandes hay que quitarlos, hay que operar y abrir el hígado, es delicado. Y estos ya medían 5 centímetros uno de ellos y con 6 centímetros hay que abrir ya el hígado. Entonces una amiga le dijo, oye, yo sé del aloe vera bastante, toma aloe vera, que nos sorprendió mucho, tampoco lo conocíamos, fue cuando ahí empezamos a conocer el aloe vera, ¿eh? Y le dijo, toma aloe vera y creemos que te puede ir bien, eso siempre es bueno porque te va a dar nutrientes y hay información que habla de que es bueno para los hemangiomas, concretamente. Digo, venga, pues lo empezó a tomar y se hizo, se había hecho una ecografía hacía días, empieza a tomarlo, 20 días después va al médico a hacerse otra revisión para ver cómo iba el proceso, no había tomado ningún medicamento y habían bajado los dos hemangiomas a un centímetro prácticamente, centímetro y medio, o sea, se había quedado. Ahora ya está muy pequeñito, ya muchos años tomando aloe vera y mirad que esto, no os estoy mintiendo, mirad esto que estáis viendo aquí, estoy compartiendo la pantalla, es ella contándolo, lo suele contar en reunión. Hay personas que tienen esos hemangiomas y el médico me dijo que un porcentaje muy bajito de esas personas que tienen esos hemangiomas tienen el problema de que crecen y yo pues estaba dentro de ese porcentaje bajito, o sea, yo uno de los tumores que tenía en el hígado me estaba creciendo. Bueno, pues estuve durante 20 días haciendo eso y cuando llegué a la consulta el médico, para sorpresa de él y sobre todo mía, me dijo que el tumor de 5 centímetros y medio se me había reducido a un centímetro y medio. El de 2 y medio estaba igual, ese no había cambiado, pero el que me estaba creciendo era el que se había reducido en 20 días. Entonces, algo, fue algo sorprendente. Y el médico le dijo que sí, se tomándolo, o sea, le dijimos, le hablamos del aloe y dice, pues sigue tomándolo, chica, porque no has hecho nada más y esto tiene que haber sido esto. Y luego investigando vimos que sí, que el aloe vera tiene esas propiedades, entre otras muchas. El aloe vera es que, recordar que son 200 nutrientes que en la mayoría de ellos no nos alimentamos de ellos. 200 nutrientes o más. Y dice que todavía hay muchos por descubrir. En muy pequeñita cantidad, evidentemente, pero nuestro cuerpo, cuando le damos la gasolina correcta, funciona como un motor mucho mejor. O sea, si a un motor le pones una gasolina que no le corresponde, no va bien. Pues cuando le damos los nutrientes a las células que llegan ahí, es a nivel celular, ya lo sabéis. Llegan ahí, pues las células están bien hechas. Hay una creación maravillosa. O sea, no digo que sean inteligentes, porque hay inteligencia detrás, eso sí. Y por eso el cuerpo coge lo que necesita, trabaja y si ha habido algo que le ha faltado, lo puede reponer y recuperar. Claro. De hecho, yo no lo he explicado, pero también hay personas nuevas, aunque ya lo he explicado varias veces, yo también empecé de alguna forma por mi problema de estómago. Yo estaba ahí con unos ardores, reflujos. Y dijo la doctora, ¿tienes una etnia de hiato? Porque una noche casi me ahogo, no podía ni respirar. Me desperté durmiendo y no podía. Y es que me dijo, luego me dijeron en urgencias que menos mal que me había despertado, ¿no? Porque el líquido se había metido en el pulmón y hay personas que eso es una muerte súbita. Entonces, ahí ya me mandaron el famoso homeoprazol, que seguro que más de uno lo conocéis. Y yo tenía pánico. Aparte de que soy alérgica a varios medicamentos, yo no quería tomarme el homeoprazol. Y ahí fue donde empecé, hablando con Alfredo, le dije cómo estaba. Y él me dijo, mira, pues ahora hay aquí unos productos y tal. Empecé con el aloe vera. Y el aloe vera melocotón es que en cuatro días, yo hasta el agua cuando la bebía me quemaba toda la garganta. De hecho, cuando me pasó aquello, me quedé sin voz. Porque el reflujo ácido me quemó las cuerdas vocales. Pues el aloe vera me recuperó en cuatro o cinco días. O sea, fue para mí brutal. Y ya no he dejado de tomarlo. O sea, llevo ocho años ya casi tomando el aloe vera sin dejarlo. Para el sistema digestivo es una pasada. Para el asma también, si tenéis alergias que siempre provocan asma. Por eso decimos que es bueno para las alergias. Para el asma se toma el aloe vera y el PRO-12. Y también tenemos casos que han dejado hasta la medicación a algunas personas. Con el aloe vera y el probiótico. Y especialmente en ataques de asma, lo que ayuda es a oxigenar la sangre. O sea, en ataques de asma lo que te va a hacer es ayudar a oxigenar, a que respiremos mucho mejor. Yo he visto, lo he visto en directo una persona con un ataque de asma muy fuerte y tomarse medio vaso de aloe vera, un poquito más, así. Y mejorar en nada, en un minuto. Pero que se ahogaba, ¿eh? Es una pasada. Y decirle, tómate aloe vera y boom, y empezar ya a oxigenar otra vez. Vaya. Y de hecho, mira, ya me salto de uno al otro, pero es que me van viniendo. El Reisi, ¿no? El Reisi en Italia, me comentó una clienta, que ya se sorprendió mucho cuando vio que en algunos centros médicos a las personas con un ataque de alergia les dan dos o tres Reisi. Anda, qué bueno. Sí, sí, sí. Dice que el Reisi, para así cuando una persona está con una alergia que está mal, que se ahoga todo de granos, pues se ve que el Reisi lo baja súper rápido. Muy bien. Es un antihistamínico rapidísimo. Sí, 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 sí. Y sobre el aloe vera, también tenéis que saber que en Alemania, por ejemplo, se receta en farmacia. O sea, un médico te puede decir, tómate aloe vera. En España todavía no, pero fijaros que cómo conocen ayer a lo que está llegando. Es un súper alimento, realmente. Así que, bueno, del aloe vera hay mucho que estudiar y, de verdad, el tomar aloe vera todos los días nos está dando vida. Igual que el fumar nos quita vida, si alguien fuma, el tomar aloe vera te da vida. Ahí levanta la mano Pilar. Pues el aloe vera te da vida. Sí. Es una comparación muy simple de entender, pero es así. El aloe vera te va a dar hasta la piel más joven, muchas más cositas que vas a ir notando en tu cuerpo, que dices, oye, pues no me encuentro tan mal. O sea, podríamos estar seguros. Si no hubiésemos tomado el aloe vera que estamos tomando, sé que tendríamos problemas de salud serios, seguramente. La verdad es que sí. Y luego, pues nada, que sepáis que tenemos una variedad grande. Hemos hablado del de melocotón, del de los huesos, pero también tenemos el sibera, que ha salido en Mila, las cosas de Alfredo, que también lleva la ortiga, lleva miel. Entonces es mucho para también el aparato... Cipulatorio. Hoy ha hablado el doctor del aloe vera sibera, ha explicado que para los fumadores es el ideal. Claro. Ha dicho varias cositas del aloe vera sibera muy interesantes. Es muy bueno el aloe sibera. Para tema todo de circulación, pulmones, es brutal. También para problemas de próstata, también tenemos ya casos que han mejorado. Sí. O sea, que es para muchas cosas. Para las mujeres y la premenopausia y menopausia, también para los calores, por la ortiga. Así que ese también ideal. Luego tenemos el inmune plus, que es para subir defensas. Lleva limón, lleva miel, lleva jengibre. Ese también está muy rico, también me gusta mucho. Y todos fresquitos de la nevera, ¿eh? Cuando lo abráis, lo ponéis en la nevera y ya a tomarlo fresquito. Ahora quiero... Yo simplemente voy a hacer un pequeño inciso. Habéis visto que hemos hablado del aloe vera, pero imaginaros esto con algún... con la prueba esta que hacemos del betadine, ¿sabes? La del betadine, que echamos betadine. Ya hace poquito en vídeo, sí, sí. Imaginaros lo bonito que es hablar de la aloe vera cuando hablas de la historia de la aloe vera e invitar a alguien a tu casa que conozca lo que no sabe, no tiene ni idea que existe un producto como el aloe vera y que se puede tomar. Este tipo de reuniones, de verdad, os recomiendo muchísimo hacer. Yo os he enseñado la de Mila, que hicimos en una sala, pero esto lo podéis hacer cada uno a su estilo y muy divertida, en plan familiar, en plan prueba esto. Luego le dais productos de aloe vera para la piel también si quieren probar. Le dais a probar algún perfume natural. Lo unís a lo que queráis. O sea, es que es genial. Es una reunión muy chula. Y tenemos un guión muy bonito para desarrollar eso y para que empecéis a hablar del aloe vera. Pero lo mejor eso siempre, empezar a tomarlo, empezar a probarlo y, bueno, deciros eso. Cuando hablas tanto del aloe vera, que yo llevo hablando del aloe vera desde el año 2010, desde el 2010 llevo... Pues es algo que ya lo hace súper fácil y súper sencillo y, bueno, es una pasada. Bueno, luego también porque si no, con el aloe vera nos podemos pasar toda la noche. Uno que últimamente hablamos poquito, pero tela, el bombo que ha tenido, que hasta se agotó a nivel europeo, el Mindmaster Gold. Este para personas con ansiedad, con estrés, incluso depresión. O sea, de hecho, mi hijo le pasó. Tenía problemas con el trabajo y estaba con una ansiedad y ganas de llorar, ya casi para ir al médico a que le diera algo. Y le dije, espera, que acaba de salir un producto. Y me dijo, mamá, ¿qué tiene esto? O sea, con este producto, reguló totalmente ese estado tan fuerte que tenía de ansiedad e incluso parecía ya que algo de depresión. Y yo igual, ¿eh? Yo es que cuando lo probé... Y sabéis que es la buena noticia, que no lo he comentado mucho, que al principio noté que lo necesité unos meses porque también iba con mucho estrés y me vino genial para regularme, incluso descansar mejor de noche y todo. Pero luego, cuando ya lo tomas unos meses, te llegas a regular y lo dejas y estás bien. Que así como al principio lo dejaba unos días y pensaba, ya no voy a poder estar sin el Mindmaster porque todavía no estaba bien. Lo tomé unos meses y luego he podido ir descansando. Ahora me estoy tomando otra botellita estos días. Digo, me voy a regular el sistema nervioso, pero ya no notaba yo ni esa ansiedad ni que necesitaba tomarlo de continuo. O sea que muy bien. Para mí, chapo. Es que ¿quién no tiene hoy en día ansiedad en su vida? Que luego ya viene la depresión, el dormir mal, vienen un montón de cosas. Pero ansiedad es el principio. O sea que dices, ostras, ¿qué va a pasar? Es que hay tantos problemas, incluso amigos, familiares o a uno mismo que le viene cualquier yo que sé, enfermedad o lo que sea. Hay tantas cosas en la vida que incluso las noticias, solo poner las noticias ya genera ansiedad. Ya está, ya te pone el cuerpo malo. Necesitamos de verdad complementarnos con algo. Y esto es algo natural que a la mente, como nos explicó el doctor, si tu problema está en un grado 8, tu mente no va a reaccionar como si fuese un grado 8, va a ser un grado 4 o 5. O sea, va a tomarse el problema aunque va a estar el problema igual ahí, pero no te lo vas a tomar tan... No te va a hacer sufrir, no te va a hacer daño. Tanto daño. No, y es que el estrés continuado nos daña la salud. Eso es, claro. Es que te ataca a órganos, te ataca a la vista, es que está comprobado que te va a atacar a cualquier cosa. Incluso pueden salir enfermedades muy graves, muy gordas por el estrés continuado. Correcto. Entonces hay que bajarlo y esto nos ayuda y tiene un precio buenísimo. Por eso el autoenvío del Mindmaster es que es alucinante. O sea, tiene un precio 65 euros, 5 botellas. Es fantástico. La verdad es que va súper bien y yo lo recomiendo mucho y no hay nadie que le haya recomendado que no me haya dicho Toñi, qué pasada. Sí, sí. Y luego tenemos una chica en Barcelona que ha dejado 5 pastillas. 5 pastillas de ansiedad y depresión. Qué fuerte. Le he dicho que me tiene que hacer un vídeo. Sí, porfa. Ese vídeo es importante. Aunque sea que le ponemos la cara negra. Pero que lo diga, que lo cuente. Que no se preocupe. O la ponemos de espaldas que no lo cuente. Que da corte. Da corte de decir oye, pues... Tengo esto. Pero ella dice que dice vamos, para mí ha sido conocer estos productos. Bueno, fijaros la confianza que tiene. Que ha tenido a su madre súper grave. Ya con 90 y pico de años. Le dijeron que el riñón es que me ha venido ahora de golpe. Que el riñón ya prácticamente los riñones no le funcionaban y que necesitaba diálisis. Y ahí dice yo a mi madre no le hago diálisis. Me llamó toda desesperada. Toñi, ¿qué hago? Algo, TLR, dime, ¿qué le doy? Digo, a ver, tiene una edad. Tampoco tenemos como la cura para todo. Pero le dije tiene una edad y la mujer en los riñones es delicado con esa edad. Digo, pero oye, por probar los médicos le dijeron que diálisis o no podían hacer nada. Malita, malita. Ingresada. Pues justo que le dieron descanso en el fin de semana la llevaron para casa y ya le empezó a dar a saco el aloe vera. También le dije que tomara el calostro para subirle defensa a la pobre mujer y renovar todo. Y es que está ahí ya ha pasado dos o tres meses y no le han tenido que hacer diálisis y los riñones le están funcionando. Qué bien. Están maravilladas. Dice, Toño, estos productos son la caña. Bueno, ella... Cuéntanos cosas del Reisi que también nos ibas a comentar algo. Sí, sí, sí. Es que digo, yo me animo sola. Bueno, el Reisi es otro producto súper estrella. Mi esposo, otra experiencia, toma el aloe vera y el Reisi desde hace tres años sin dejarlo porque es diabético. Entonces, además de todo, para todo lo que es Reisi y el aloe, como hemos visto, una de las cosas que regula pues es la diabetes. Curiosamente, nos quedamos sin el Reisi por una circunstancia y mi esposo dice, mira, en Internet he encontrado que me lo traen para mañana y eran viernes así. Dice, vamos a probar, oye, por un número mientras llega el DLR. Pues lo cogimos, lleva, pues todos los días que no ha tomado el Reisi DLR se le ha disparado el azúcar. Y es más, ese que habíamos comprado más barato incluso se tomaba dos, que de este toma uno. Dos y no había manera de regularle la diabetes. Cuando lleva tres años, tres años con este Reisi y siempre ha estado bien del azúcar. Así que ya ha empezado, ha empezado hoy con el nuestro y ya no dejo el nuestro. Ya diré, en unos días iremos regulando el azúcar y enseñaré los valores tanto en redes como en el equipo. Nos hemos quedado pasmados. ahí vemos la calidad que tenemos que a veces no lo, esto de verdad también a mí me dice mucho. O sea, estas experiencias me dicen, a ver, cuando la gente te dice, es que allí lo he visto más barato. Vale, esto es para contarle esta experiencia, ¿sabes? Mira lo que hay por ahí barato, que es barato pero es malo, ¿sabes? Mira la diferencia que hay. El aloe vera, ¿sabéis que en el Lidl o el Aldi creo que es también, podéis encontrar un aloe vera por dos euros el litro? Vaya. Yo personalmente os digo que no, que mejor beber agua. Es que cuando lo lees es agua, o sea, no lleva, de aloe lleva un porcentaje súper pequeñito. Y no te puedes fiar de los procesos que han habido de todo, hay mucho proceso, muchas cosas que hay que llevar mucho cuidado, de dónde viene, de cómo se ha cultivado, de cómo se ha, de todo. Y al final la calidad tiene un precio. Tiene un precio. Aceite de oliva virgen extra o aceite del que tú quieras. Al fin y al cabo es eso. Tenemos que pensar así. Sí. Yo muchas veces le explico a las personas, ¿no? Tú vete a comprar un jamón para el que le guste el jamón, ¿no? De pata negra y un jamón serrano normal, ¿no? La apariencia es la misma, pero no te cobran lo mismo. Y es por algo. Entonces, nos pasa con los coches. El coche te lleva a todos sitios. Tiene cuatro ruedas, un motor, pero claro, no es lo mismo un coche sencillito que un Ferrari, por decir algo, ¿no? Entonces, al final los productos naturales también es verdad que no todos son iguales. El racing además, como he dicho, para las alergias, para el hígado también. También Gabriel y yo nos quitamos hace años el hígado graso con el racing. En dos meses, también la doctora dijo ¿qué habéis hecho? Digo, tomar rongo. Y el hígado y ya no teníamos hígado graso en dos meses. O sea, que también brutal. Más cosas. Probadas. Otro de los grandísimos. Este es otro estrella, ¿eh? Es que a mí, cuando me lo tomo después de comer, yo me lo tomo después de comer, me noto, no sé, me hace algo en el cuerpo que me noto que digo, ostras, qué bien me ha sentado esto. O sea, qué bien me ha sentado el probalas. Es una pasada. Es como que me da energía, no sé, es algo súper especial. El probalas después de comer, después de desayuno, de la comida y de la cena. Yo me lo tomo antes, pero soy de las que me cuesta tragar pastillas, no sé si a alguien le pasa, y las machaco. Yo las mastico. Yo las mastico, Toni. Sí, no están malas. Las mastico y bebo agua. Sí, no están malas, es verdad. Pues el probalas es un para alcalinitar nuestro cuerpo, o sea, lleva oligoelementos y minerales. Todos necesitamos oligoelementos y minerales y cuando vemos ese vídeo que tenemos en el grupo y para los nuevos ya lo tendréis, que dice cómo detectar que un cuerpo está ácido, hay muchas personas que cuando viene ese vídeo dicen a mí me pasa eso, eso, eso y eso. Vale, pues es que normalmente luego se hace en la tira que también tenemos en el ERRE, estas tiras de pH reactivas que, ¿veis? Tienen unas tiras para poner, hacer un pipí en la mañana en ayunas y ver qué color sale. Y aquí tenemos los colores. Si salen de los amarillos, pues tenemos una sobrecarga ácida. Los verdes estamos ácidos y para estar bien tenemos que estar en el azul oscuro, el 7,4. Esto es una maravilla para después de una reunión o en la reunión explicarlo, darle una media tirita de estas a cada persona y decirle, mira, mañana, por favor, en tu primera orina la mojas, nada, un segundito, la sacas, la pones encima de un papel para ver qué color te saca y me haces una foto. Esto es genial que lo hagáis. Genial. Yo puedo decir que un porcentaje altísimo de las personas que yo tengo en LR he hecho eso. O sea, yo siempre con tiras a todas partes. ¿Te has mirado alguna vez tu pH? ¿Sabes si está ácido alcalino? ¿Qué es eso? Unos te dicen ¿qué es eso? Y otros te dicen sé que hay que estar alcalino pero no sé, nunca me he mirado. Entonces, casi todos los problemas de piel, quedaros con eso, de piel, de cabello, uñas, huesos, es porque el cuerpo está ácido. Pero es que luego va más allá. O sea, el cuerpo, cuando no tiene los minerales y oligoelementos que necesita, los coge de donde puede. Por eso ataca el cabello, ataca las uñas, ataca los huesos y luego va a órganos importantes. Con lo cual, qué bueno es que nos miremos con nuestra tira de pH y que constantemente veamos que estamos alcalinos. Es un seguro de salud estar alcalino, dicho por los doctores que entienden. Todos no entienden. Esto no les interesa a las farmacéuticas. Entonces, los médicos normales que no estudian lo natural no nos van a decir que nos alcalinicemos de hecho, quien quiera investigar más que nos lo diga que tenemos un montón de vídeos pero de doctores también muy conocidos del tema, bueno, muy potentes hablando de lo importante que es alcalinizar y ningún médico va, en su sano juicio va a ir en contra de lo que dicen médicos de este renombre que tenemos aquí en estos vídeos. Lo único que ellos no digan, ven a las personas mal y mandan medicamentos porque es su negocio pero realmente hay ya médicos que tienen la mente abierta y lo reconocen. Otro, otro, el omega 3, va. Bueno, omega, pues otra maravilla. También tiene que ver con la mente y con el estado de ánimo. Yo, os puedo decir también por experiencia de que cuando necesito un chute de energía de sentirme mejor que digo, ostras, estoy un poquito bajo tal pues digo, a ver si me falta omega y me empiezo a tomar el omega y empiezo a notarlo este mismo día o quizás ya ese mismo día lo noto. Digo, ostras, me encuentro mejor hoy. No estoy tan adormilado, tan, no sé, me faltaba algo pues ahí tengo el omega 3 que es antiinflamatorio. También ayuda en los dolores relacionados con la inflamación también de diversos tipos, tanto de huesos como de, no sé, estomacales, muchas cosas, intestinales. La inflamación es un síntoma de que hay un problema y el supremo omega nos va a ayudar. Sí, y lo que no tenemos que olvidar que cada vez más médicos lo dan, como tú has dicho, para el ánimo y todo, pero cardiovascular, o sea, nos puede ahorrar que las personas que acaban la mayoría con el sintrón, pues esto nos puede evitar que no acabemos con un sintrón porque nuestra sangre fluye bien, circula bien y puede ahorrarnos hasta sustos importantes, en cuanto a ictus y demás, también es ideal para prevenir el colesterol e incluso bajarlo cuando se tiene, o sea, que colesterol, triglicéridos, el aloe vera y el omega, los dos juntos para todo eso es brutal. Bueno, estáis aprendiendo cosas, está bien lo que estáis viendo, interesante, ¿queréis preguntar algo? Estamos tocando mucho tema salud, mucho, y hay mucho más que podríamos tocar, o sea, imaginaos. con el de metabolismo, el sed que tenemos, otro día haremos el sed de metabolismo, vitaminas, vita actives, que hay tantas cosas que el calostro, o sea, tremendo. Ahora podemos pasar un poquito a alguna cosa en cuanto a producto de cosmética, ¿vale? Venga. ¿El spray de emergencia? ¿El spray de emergencia? ¿Para qué es? Venga, decir algo, los que estáis por ahí lo usáis, ¿para qué es el spray de emergencia? Va, ¿quién se anima? A ver, ay, qué tímidos que están, ¿qué estáis tocenando? Bueno, venga, arrancamos nosotros. Es uno de los productos estrella del R que más se ha vendido de toda la vida, de verdad, o sea, imaginaros lo bien que tenemos que conocer este producto. Lleva 12 plantas, eucalipto, caléndula, milenrama, tomillo, salvia, sándalo, raíz de jengibre, raíz de diente de león, fasiflora, manzanilla, propóleo, y todas estas plantas son ideales para la piel. Yo recuerdo, y no me olvidaré, que hablé con un biólogo, especialista en botánica, y me dijo, le enseñé el producto, le dije lo que llevaba, dice, eso son las mejores plantas de la naturaleza para la piel. Dice, que eso es lo que tenemos, con una piel irritada, con quemaduras, con picaduras de insectos, con heridas abiertas, con acné, con llagas, con hongos, con psoriasis, dermatitis, en las encías. Monse está poniendo unas cuantas. Psoriasis picada de mosquito. Súper, súper, súper. Sí, no, no, es que es brutal. Estaba leyendo, no soy tan crack de la memoria, os lo digo. Yo estaba tratando de leerla y me he ido, se ha puesto mal de garrafa, garganta, quemaduras, picadas, medusas. Yo una vez, una persona que estaba en la playa, yo lo llevaba, yo me lo llevo a todas partes, el pequeñito, ahí este grande, y también está el pequeño, que lo tengo por aquí también. Y, y, y ya digo, le eché y me, y dice, ¿qué me has echado? Si yo en cuanto me pica una medusa me tengo que ir de urgencias. Era alérgica. Pues no se le hinchó y me acuerdo que se, me dio el teléfono y se hizo clienta de consumo por llevar el spray a la playa. O sea que, es que, luego para un dolor de muelas, no os imagináis, te lo echas y de doler empieza a bajar a bajar el dolor hasta que se te quita el dolor de muelas para llagas en la boca, para el ojo seco. O sea, yo me he curado mi ojo seco. O sea, yo ya no me pasa. Yo antes estaba siempre llorándome los ojos. No podía ir a ningún sitio. Y un día el doctor lo dijo que con los ojos cerrados cogiéramos el spray, nos echamos, luego lo abrimos, escuece, pero es que en unos minutitos, antes de un minuto, ya no te escuece. Y el ojo se queda blanquito y súper genial. Y para el cabello, cuero cabelludo también. También para los rizos, para el cuero cabelludo, si tiene problema tanto de grasa como de sequedad, es que lo regula todo. Como hemos dicho, este es verdaderamente un producto adaptógeno. Y casos de psoriasis, pieles atópicas, es que tenemos casos de problemas de la piel de todo tipo. Monse sufrió dolor de muelas ahí la pobreza. Ahí, ¿no? Bueno, tener en casa esta cajita nos va a ayudar, bueno, por algo se llama de emergencia. Este es el kit de emergencias. Lleva ese spray, lleva el concentrado, el gel concentrado, que es como coger el aloe vera puro de la planta, pero en este caso sin aloína, que a veces las personas cortan la planta en casa y se queda la aloína pegada y puede dar irritación. Esto podemos ponerlo tranquilamente hasta en el dolor de muelas también, en una llaguita en la lengua, no pasa nada, también se puede. Es aloe vera puro. Y luego tenemos la propolis, que es como si fuera aloe vera y propolis, como si fuera un antibiótico natural. Entonces, problemas de psoriasis, pieles atópicas, rosácea, tengo otra chica que también había probado de todo, o sea, había gastado un dineral y con estos tres productos corrigió su problema en la piel. O sea, que es otro bombazo. Qué maravilla. Yo, cuando hablamos de ellos, de verdad, siempre digo, siempre me pasa, digo, es que tenemos unos productos que es que... Hablamos poco de ellos, hablamos mucho quizás del negocio y poco de los productos. Y muy poco de los productos que son súper bomba, porque aquí tenemos los del cabello también, madre mía. Estos han vendido hasta... Han entrado miles de personas por meses, ¿te acuerdas? Con Olivia, que era una influencer, bueno, es una influencer por esta pasada de productos. Porque ella lo usó y dijo, ella empezó usando lo que era el champú y la mascarilla. Y en nada, su pelo creció, se le corrigieron puntas abiertas y que no le crecía. Entonces yo, vamos, me quitan la mascarilla. Mira, el champú lo voy variando. Porque el otro que tenemos en el R, que es un dos en uno, que no me gusta... Y eso está muy bien, me encanta también. Lo digo en la ducha, me gusta mucho, ¿eh? Este me gusta casi más el Nutri Repair cuando me dejo el pelo rizado y cuando me hago el pelo liso me gusta más el dos en uno. Es como que me deja más paralizar. Pero es que la mascarilla, es una mascarilla brutal. O sea, es que he intentado decir, voy a probar a lo mejor que me he ido a algún sitio y no tenía la mascarilla y que va. Es que no he podido, digo, voy a mi mascarilla, es que imposible usar otra mascarilla. Es una pasada. También con aceites naturales. Y el protector del cabello. Ahora viene el verano, chicas. Ya empieza a pegar el sol fuerte. Claro. Entonces se estropea mucho de darnos el sol, la playa, la piscina. Pues antes de irnos, nos echamos nuestro spray o incluso estando en la playa, piscina, también antes de secarnos el pelo, nos protege del secador, de la plancha. Este también es único. Y luego tenemos el acondicionador, también para aplicar una vez a la semana de medios a puntas cuando queremos regenerar el cabello. Es otro estrella, o sea, estos productos del cabello también son top. Sí. Y luego, si empezamos a hablar de las, los serums que tenemos, que por cierto están de oferta este mes, en el catálogo, lo habéis visto. Mira, tengo que reponer, ya como los tengo. Pues es que son buenísimos, yo estoy... Menos este que tiene más, los tengo pelaitos. Estoy alucinando con ellos también. El que tienes ahí, el Blue Light Defender este, me encanta. Yo no lo dejo de usar. El Niacinimide para manchas, mi mujer ha flipado también. Y este que tienes en la mano, el blanco también, este. Este, el Ceramide. El Ceramide también le encanta, dice, este es una maravilla también. Y es que mi mujer conoce muy bien el tema de la piel también. Ella sabe cuando un producto es... Es bueno o no. Funciona. Y sí que, vamos, si me dice a mí Alfredo esto, que no falte, pídemelo porque está genial. Y con estos serums que tenemos, yo los serums, el de Niacinimide, el de las manchas, me probé en las manos y es que, bueno, es que sigo igual. Es que como me lo puse una buena temporada aquí y aquí no, aquí tengo las manchas y aquí prácticamente ya no están. O sea, porque quise ver si de verdad se iba la diferencia. Ahora tienes que hacerla en la otra ya. Darle caña a esta, estoy aquí, pero me lleva ventaja a la izquierda porque estuve casi dos meses echándome solo aquí. O sea, que van de maravilla y es verdad que las cremas son muy buenas, también tenemos, tenemos de todo, desde aloe vera que son más sencillitas a de alta gama ya con más principios activos para flacidez, para arruga, pero os tengo que decir, súper importante, la limpieza. o sea, si no limpiamos la piel no vamos a conseguir resultados, pero es que si queremos conseguir resultados en cuanto a arrugas y firmeza, hay que poner un serum siempre, porque el serum penetra más profundamente y luego ya aplicar la crema. Las jovencitas, pues con una crema tenéis Prado, ¿eh? Todo tiene sus ventajas de alguna forma, pero tener estos productos, que me pasa igual, ¿no? Que vengo del mundo de la belleza y cuando probé los productos aquí me encantaron y lo que me gusta mucho de leerle es que tiene variedad, ¿vale? Porque también hay que irle dando diferentes cosas cada cierto tiempo a la piel. Como ahora. Igualmente con la nutrición, también está muy bien ir variando, decir, venga, ahora voy a tomar esto, ahora voy a cambiar, ahora tenemos que ir cambiando, Para que el cuerpo no se duerma. ¿Sabéis qué pasa también? La microbiota necesita diferentes nutrientes. Eso, si miráis un documental de Netflix que está ahora que habla del intestino, ponerlo si queréis y lo veis, es muy revelador y necesitamos variedad de microbiota, o sea, no vale comer siempre lo mismo, hay que ir variando, comiendo diferentes cositas, nos va a venir muy bien, ¿eh? Y los nutrientes que tenemos hacen eso, o sea, van a la microbiota también y claro, todo es súper importante ir variándolo para que la microbiota también tenga variedad. Claro, por eso de hecho, pues los probióticos son muy buenos, pero está bien hacer tres o seis meses como máximo y luego descansar, descansa un mes, dos y se pueden volver a tomar y así el cuerpo trabaja, ¿no? Te lo miro, Monse, te lo miro lo del documental. ¿Te ha preguntado? Sí, ¿cómo se llama el documental? Ah, vale, pues ir variando va bien, va bien, por eso tenemos diferentes cositas, ¿eh? Sin embargo, a veces me pregunta, ¿el aloe vera hay que descansar? El aloe vera no, porque es como una verdura más en nuestra vida, ¿vale? Yo le acendejo a las verduras, que siempre hay que ir comiendo verduras, pues los nutrientes y todo lo que nos aporta el aloe vera se puede tomar de continuo sin ningún problema. Y bueno, ya que están todavía, veo súper top, estoy enamoradísima de estos dos. Esta arenita se le ha aconsejado a un montón de personas. Este fue el otro día, Mila me dijo justamente, Alfredo, esto pídemelo, que es una pasada, es una pasada. Yo me he quedado enamoradísima, estoy, vamos, hasta mi hijo el otro día vino y tenía un granito, y eso dice, ay, que digo, límpiate la cara con esto. Es que limpia, deja la piel suave, es para jóvenes, es para mayores, o sea, regula la piel, que es una verdadera pasada. Y este hidratante que lleva agua, imaginaros, es que cuando lo aplicas a mí me llamó la atención porque al principio parece que no va a penetrar, pero luego sí y te deja una luminosidad en la piel. Me maravilla de cara al verano es que pienso que todo el mundo lo tenemos que usar por cómo deja la piel. Es una maravilla. Pues el documental se llama Descifra tu salud, los secretos del intestino. ¿Vale? Descifra tu salud, los secretos del intestino. Lo podéis ver si queréis. Ah, otro que ya mismo terminamos ya, las protecciones solares, protector solar, superbomba el DLR. Yo he probado varias y algunos son de los que te dejan la piel que se nota que te has puesto crema y además blanca y no absorbe, dices, guau, qué molesto. Otros tienen otras cositas que dices, qué pegajoso, qué tal, y estos son maravillosos. O que dices, me he puesto y no me ha hecho nada, estos son la pera de buenos. Y la antiedad de 50, bueno, súper demandado, porque es que hasta te puedes no poner la crema porque es antiedad. Entonces, esta antiedad es normal, tenemos de 50 corporal y también facial. Y luego, este de niños de 50 yo me lo pongo. Nosotros es el que usamos también nosotros. Yo desde que lo probé a que sí, es que no quiero otro. Me encanta cómo protege la piel y luego digo, bueno, lo que he sido bueno para los niños, pues imagínate para nosotros. Mi hija no quiere otro, ¿eh? ¿El qué? Mi hija no quiere otro, que no sea ese. ¿Ves? Sí, qué bueno. Ya 17, ¿eh? Qué bien, qué bien. Está muy bien, sí, sí. Qué bien. Sí, sí, la verdad es que el hecho de que lleven aloe vera y piña es protegen la piel. O sea, si ya... Nutren y protegen. Por ahí, nutren. Se dice por ahí que el aloe vera en sí ya protege del sol. Pues imagínate además con la protección solar, pues estamos ahí evitando un daño que sabemos que nos hace el sol, ¿eh? Así que muy bien. Y está de oferta también este mes, o sea, es que para aprovecharlo también. Y ya está, ya plegamos porque hay muchos productos, pero hemos dicho unos cuantos. La máquina, la máquina, no lo tenéis, que no falte. Con cuatro cabezales, ¿eh? Un dispositivo y cuatro cabezales, ¿eh? También muy demandado y prácticamente todo el que está en el R ya lo tiene. Si eres nuevo lo tienes que probar porque desde limpiar en profundidad la piel sin dañarla hasta la planchita que le decimos para para flacidez y arruga el esfoliante también para hacer peeling profesional en casa que llega a sacar los poritos de la piel. A veces a gente las espinillas en profundidad sí, sí, es una pasada. Vale. Y el corporal este, que nos sirve para celulitis, para firmeza, que tenemos por ahí algún vídeo que el abdomen no veas cómo se reduce si además tomamos con el té el barfasti. Vale, con la tienda hoy aquí, ¿eh? Otro de los maravillosos. Hace poco han preguntado en el grupo qué puedo tomar para adelgazar. Yo empezaría tomando el té durante diez días, pero como se toma, que es un litro y medio, dos litros por la mañana y te vas a reducir ya directamente se va a notar un montón. O sea, es que es dos kilitos, un kilito de volumen que se nota muy rápido. Muy rápido. Pues también productos muy demandados y que salen muchísimo en LR. Así que creo que por hoy ya tenéis unos cuantos. Ya tenéis deberes para ver lo de Netflix y todo también. Exacto. Bueno, me gustaría contar una cosa si me ha pasado hoy. Adelante, Isa. A ver, he ido a hacerme la analítica y desde la quimio las venas del brazo pues las tengo muy pequeñas, no pueden sacarme sangre. Entonces me sacan sangre de la mano. La mano encima tengo la vena más grande de ahí, de ahí. Pues nada, la última vez que me lo hicieron así se me puso la mano con un bolondrón mora, era una pasada. Y hoy cuando me ha puesto la tirita, era una gasita, he cogido el spray de emergencia y me lo he puesto. He empapado bien la gasa, pero es que tengo la mano como si no me hubiesen hecho analítica. Qué bueno. Solo con el spray de emergencia. Qué bueno, Isa. Qué bien, nos alegamos. Es una pasada, el spray es que lo llevo siempre en el bolso. Yo también, yo voy con el spray de emergencia para todas partes y a veces me ha hecho, otro día igual, entraba al médico y una chica salía que conocía donde yo vivía antes, ay, que tengo unos picores que no me dan con nada y llevaba uno chiquitín que sabéis que en el R hay botecitos que vale, no me acuerdo que vale. Un euro y algo valen ahora. Pues los rellenas y le di el botecito y también luego me llamó Toñi, lo que me has dado. La hice clienta también. O sea que es una manera fácil también de poder hacer contactos con las personas porque lo prueban y lo notas en la primera vez. Sí, yo es el que llevo en el bolso. Qué bueno. Pues genial, muchas gracias Isa por compartirlo. Sí, sí, sí. Cuando vamos a hacernos las analíticas no pensamos nunca en eso y hay veces que te sale un morado aunque tú no quieras. Que no vea. Es verdad, es verdad. Y en la mano salen más que en el brazo. Sí. Bueno, tú eres otra de las personas que has probado todo en el R, Isa. Sí. Y que ha cambiado tu vida, ¿verdad? en cuanto a salud. Menos el huevo en fito que no puedo. Bueno. No puedo por lo del cáncer. Claro. Al llevar los estrógenos no puedo. Lo demás lo has probado todo. Yo creo que lo he probado todo. Qué bueno. Qué bueno. Y ha cambiado la vida por completo. Vaya. Qué bien. Qué bueno. Pues gracias por compartirlo, Isa. Claro que sí. De verdad. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, que gracias por estar aquí este ratito. Habéis aguantado, ¿eh? Bien. Sí, ¿no os ha salido ninguna duda a los más nuevos? Pilar. Estoy encantada, me ha encantado. Sí. Nos alegra mucho, Pilar. Genial. Nos alegra. que eres experta también en todo lo natural tú, ¿verdad? Sí, me gusta y además hoy le he estado hablando a una chica en el despacho y bueno, era un poco como reacia, pero ella tiene problemas de salud, no es muy receptiva a cosas, pero me ha escuchado. y al final me ha preguntado, bueno, hoy no podíamos por reuniones, mañana me explicas, ¿no? Digo, mañana te explicaré, aunque no sé mucho, pero estoy en ello. Este vídeo va a quedar grabado, digo que este vídeo va a quedar grabado, si lo quiere ver esta chica, la puedes saludar desde aquí ya, de parte de todos. Tanto. No, 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 y además ella tuvo un problema, no tuvo cáncer, pero tuvo como un tipo de leucemia muy rara, se curó, luego tiene problemas de inflamación de las piernas que se le hinchan así, sin más, y es joven, tiene 35 años y yo muchas veces, digo, no sé si es un tema circulatorio, yo no soy médico, pero, o de riñón o algo así, no va al médico porque tiene miedo, es un poco miedo a enfrentarse a la... Pero claro, son cosas serias, si es joven y se le hinchan las piernas hay que mirarlo. Claro, por eso yo hoy se lo he comentado y me voy a hablar, me voy a llevar los apuntes de hoy que he tomado muchos, he llenado dos folios enteros porque las he comentado. No sé si te han pasado el glosario, el glosario es algo que están todos los productos de salud y podéis ver ahí también, para qué son y cómo hacerlo. Sí, bueno, no lo tengo pero sí me voy a poner un poco fuerte, no tengo mucho tiempo pero aquí estoy ayer y hoy. Muy bien, sí, sí, has cumplido, vamos. Muy bien. Sí, no, me gusta, me gusta mucho, además yo os digo que por Olga me empecé y la verdad que me siento muy bien, he tenido cambios en mi vida profesionales, un poco heavys y estoy con una paz interior que digo no me lo puedo creer que me está pasando, no me reconozco y la verdad es que me lo explica muy bien. Toñi, sé que tú eres nuestra como mentora y te lo agradezco porque me dijo también Olga que podía contactar contigo ante cualquier duda. Lo que necesitéis igualmente conmigo, sin compromiso. Pues muchas gracias aunque Olga la verdad es que es una persona muy dispuesta. Eso, bueno, Olga la vas a tener ahí para todo lo que necesitéis. es una pasada estoy súper agradecida porque ha sido ella la que me ha introducido de una manera así como informal claro, fíjate. Y la verdad es que me gusta lo que estoy escuchando me gusta mucho yo soy muy natural yo tengo un problema de ansiedad brutal cuando os he escuchado lo que decíais de ansiedad digo, creo que esto me falta en mi vida. Vas a alucinar cuando lo tomes Pilar. Sí, 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 la verdad es que me ha gustado mucho este este encuentro con vosotros en el día de hoy ayer perdonad porque yo fui no pasa nada pero me ha gustado mucho creo que me falta mucha información porque vais muy rápidos lógicamente por el tiempo pero me ha gustado mucho pero no te preocupes que ya Olga te va a ir pasando las cositas ya verás lo que pasa que a veces cuando empezáis tampoco os queremos daros porque ya veis mucha información pero vas a ir teniendo ya verás más informaciones que tenemos grabadas a ti como a Mara que es nueva también y os iremos dando para que vayáis asimilando y aprendiendo está muy bien lo que has hecho de lanzarte ya a hablar con personas aunque dices que todavía no has visto mucho pero está fantástico de que ya vayas compartiendo porque un error muy común es esperarse a aprenderlo todo que nunca vas a aprender todo ni tú ni yo ni nadie ni Toñi nunca lo vamos a saber todo y hasta no tener esa información no hablar con nadie entonces lo mejor que has hecho es eso empezar a hablar con las personas de lo que estás conociendo ya pues eso es lo que os animamos a hacer a todos yo a los cuatro días cuando yo noté que el aloe ya me caía bien y mi estómago estaba mejor yo ya se lo estaba diciendo a los cuatro viendo y no tenía ni idea de explicar nada pero me había ido bien a mí pues yo lo decía me ha gustado mucho que habéis dicho que el aloe vera es como una verdura más y que necesitamos completarnos son dos frases que ayer os planteé una pregunta y creo que son muy útiles para poder mostrarles también os tengo que decir que a esta chica se lo he presentado porque es una persona un poco como muy retraída y la veo es una compañera yo soy su su responsable pero a mí me preocupa mucho la gente y la salud y entonces a ella la veo como un poco no es muy abierta y esto entonces ha tenido curiosidad me ha dicho para mañana pero como me lo habéis explicado me ha apuntado un montón de cosas creo que me faltan la tira porque soy una de momento para arrancar ya tienes para arrancar un poquito pero también pensad que yo trabajo muchas horas una loca del trabajo de estrés y bueno pero voy a ir haciendo creo que me parece muy interesante muy bien pues gustándote la salud ya verás vas introduciendo esto y con el tendrás más tiempo y más salud estando aquí y hablando con las personas lo sé porque estoy empezando a tomarlo y ya os he dicho que yo estoy en un momento de cambios brutales y estoy como en un plan que ni me reconoce aunque yo era un plan pero lo perdí el zen y ahora estoy en un plan que digo oh que ha pasado algo me ha hecho pues fantástico porque a veces tomarse los problemas de mala manera no soluciona nada al contrario para nada empeoramos has hecho bien y estás haciendo bien y sigue así porque es como se va a ver el problema cada vez más pequeño pero os agradezco mucho porque me habéis dicho frases que me ayudan mucho a poder explicar ay que bien pues genial gracias nos alegramos eso ya nos deja dormir tranquilos esta noche muchas gracias a vosotros bueno muchas gracias a todos por estar ahí y por los comentarios que habéis participado también y nada muy buenas noches Donia me ha puesto un dedito para arriba pero no sé si quiere preguntar o no Donia no igual ha sido ahora ya está por aquí a lo mejor ha hecho así pues ya está muchas gracias a todos a vosotros y feliz descansión muchas gracias a vosotros gracias muchas gracias chau adiós adiós